...de 16 años, y haber hecho un diagnóstico, y no solo Machuca, sino que el cine, mucho cine chileno, de esta diferencia social, de la segregación, y de una clase que no está dispuesta a ceder. Efectivamente, siempre se habla del cine como una buena plataforma para retratar lo que está pasando socialmente, y en ese sentido Machuca fue muy fino en ese ojo, y lamentablemente, como decía Ariel, son escenas que casi literalmente se están repitiendo desde la ficción a la realidad. Como que la ficción siempre se adelanta a lo que va a pasar en hartas películas. Y sí, lo que preguntabas tú, bueno, yo pienso que debería haber un cambio de mentalidad, de dejar de pensar que lo que prima es la materia, y amarnos como seres humanos, no criticar al resto por el movimiento. Si ya tú estás en un estado de confort que no te tocan, bueno, sí, pero tampoco critiques un movimiento que tú no sabes lo que, las penurias que pasa la gente, si no vas a una población no sabes lo que tienen que vivir día a día, que pasan hambre, pasan miedo, y encuentro que es súper egoísta, y el individualismo lo tendríamos que dejar ya de una vez, y empezar a hacer un cambio social, que integremos a la gente, que haya amor, amor por el prójimo, que haya entendimiento, que haya empatía, y eso lo está logrando este movimiento, un movimiento que no ha decaído, un movimiento que está presente, un movimiento que tú te fijas y es mucha gente, la dueña de casa, el estudiante, es mucha gente que de verdad que era un cambio y el gobierno se lo está farreando. Podría hacer historia y hace vista gorda, el negacionismo de todo lo que está pasando, de la vulneración a los derechos humanos, ya es algo que tiene que parar, la represión, la violencia no conduce a nada, y eso está demostrado, el pueblo no se va a cansar, aunque le implementen más armas, aunque le estiren más lagrimógenas, no va a decaer un movimiento social que está haciendo historia, y que estamos siendo un ejemplo mundialmente. Así que tienes que poner ojo, tienes que ser más empáticos, y de verdad practicar lo que predican, y dejar de hablar de la violencia, porque están desviando el tema a lo central que es el foco de la dignidad, de pedir un cambio, y no más abuso, exactamente. Y a propósito de la dignidad y de lo que estamos... De la plaza de la dignidad. ¿Ah? De la plaza de la dignidad. Claro, de la plaza de la dignidad. Ustedes eran chicos igual cuando protagonizaron la película, la manuela era un poco más grande. Ustedes lograban entender lo que ocurrió, porque además esto estaba citado, digamos, previo al golpe de Estado durante el gobierno de la Unidad Popular, entonces, todo ese conflicto que hubo en ese momento, ¿ustedes alcanzaban a percibir lo que efectivamente estaban comunicando? Porque fue un retrato impresionante de lo que ocurría exactamente en esa época, tomado en consideración respecto a lo que hizo un colegio en particular, respecto a ubicar a niños que eran de otro estrato social, para que pudiesen recibir la educación que podía recibir una persona que pagaba, digamos. Exactamente, y que le podían asegurar un mejor futuro. La verdad es que yo tenía 14 años y no me daba cuenta mucho de lo que estaba haciendo. Sí, escuché historias de familiares, de cercanos, pero nunca le tomé el peso a lo que estaba haciendo. Aparte, como vais grabando escenas, de repente... Perdón. Estáis metidos en lo que estáis haciendo. Después ya, al ver la película terminada, nos dimos cuenta de la potencia y el mensaje que tenía la película. No sé, a ti quizás te pasó que sabías un poco más. O sea, yo creo que el hecho de... Porque el cine tiene esa cosa de que es real, o sea, las calles se llenan realmente de gente y uno encarna un personaje. O sea, a mí me tocó encarnar un personaje que vive la represión, un personaje además que vive en una población. Esa población era real. O sea, después de... Grabábamos una población. Después de cuánto, 30 años, la población seguía siendo la misma. Claro. No es que se hizo una escenografía para recrear una población de principios de los años 70 en Chile. La locación era totalmente real y la gente, esa población sigue estando, que es en los Arnechea, el Cerro 18. Ya los otros interiores, era en la toma de Peñalolén que se desarmó. Exacto. Y además, el Cerro 18 lo Arnechea al lado de la dehesa. Exactamente. O sea, están viviendo súper cerca y negamos eso, hacemos vista gorda. Y la verdad es que, como seres humanos, yo creo que ahí está el problema, en que hay que incluir a las personas. Ya basta de la segregación, basta de excluir, porque no hemos avanzado en nada. Y si queremos ser un país de ejemplo, un país que avance en esto, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y decir, sí, claro, tu problema a mí me afecta. Y nosotros, como artistas, actores, a través de la cultura, yo he despertado eso, yo me he dado cuenta. Yo vengo de Recoleta, me crié cerca de poblaciones, vi mucha drogadicción de chicos, vi cosas que no tenía que ver. Lamentablemente las vi. Tuve la suerte de que mi mamá y mi papá me entregaron buenos valores, mi mamá me entregó mucho amor. Y a través de la cultura, yo desvié mi camino, que podría haber sido quizás, no sé, un maleante, con los amigos que tenía en ese tiempo. Y a través de la cultura y el arte a lo que voy, podemos generar un cambio de conciencia. Y es lamentable que siempre se le quite de financiamiento a la cultura. Porque es la...